El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha lanzado oficialmente su candidatura a la reelección. El mandatario ultraderechista fue postulado durante la convención del Partido Liberal, que se celebró en Río de Janeiro, a la que asistieron más de 10.000 simpatizantes. Durante la presentación, Bolsonaro arremetió contra Lula, su principal contrincante. Somos la mayoría, somos los buenos, y estamos dispuestos a luchar por nuestra libertad y nuestra patria. Tenemos que atraer a los jóvenes de izquierda a nuestro lado, mostrarles la verdad y mostrarles lo que tienen que perder con su candidato. Durante su discurso, también criticó al Supremo Tribunal Federal, con el que mantiene una disputa desde hace años. También advirtió de nuevo sobre lo que él llama fallas en el sistema electoral. Tales ataques en los últimos meses han llevado a los analistas a temer que el hombre apodado el Trump tropical esté preparando el terreno para negarse a aceptar la derrota tal y como hizo el exmandatario estadounidense. Su principal oponente, el expresidente Lula da Silva, fue postulado oficialmente la semana pasada por su formación de izquierda, el Partido de los Trabajadores. Los analistas afirman que esta carrera por la presidencia podría ser la elección más polarizada de Brasil en décadas.